Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Se trata del expediente 3984, en el que estamos pidiendo la constitución de una comisión especial investigadora, que tiene que ver con un tema que tuvo amplia difusión internacional y que parecía que la Argentina estaba al margen, que fue la información en torno al robo de datos de las cuentas de usuarios de Facebook por parte de una empresa, Cambridge Analytica, que desarrolló diversas tareas en distintos lugares del planeta. Pero con el transcurso del tiempo, la investigación que está llevando adelante el Parlamento Británico, dio como resultado el día 8 de junio que el titular de esa empresa, Alexander Nix, reconoció ante la Comisión del Parlamento del Reino Unido que había desarrollado campañas en la Argentina. No quiso revelar la característica de quien había sido su contratante, pero sí confirmó el desarrollo de ese tipo de campañas. Las campañas, en este sentido, tienen una dirección muy concreta, que es utilizar esos datos de las redes sociales y también utilizan bases de datos públicas con el objeto de direccionar los sentimientos, las preferencias de los ciudadanos y en muchos otros casos para desatar campañas de persecución, de estigmatización, de difamación de dirigentes sociales, dirigentes políticos y periodistas. En el caso de nuestro país, la delegación de Amnistia Internacional denunció hace un tiempo atrás que varios periodistas, entre ellos Reinaldo Sietecase, Mario O'Donnell, habían sido víctimas de este tipo de persecución a través de las redes sociales. Pero lo más grave, señor Presidente, es que hemos podido constatar a través de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, que el titular de esta empresa registra muchísimos ingresos a la Argentina. Me refiero a Alexander Nix. Y no solamente el titular de esta empresa, el responsable dentro de esa empresa, que es una empresa que reúne agentes de inteligencia de lo que se llama Recolección de Minería de Datos, ingresó también a la Argentina en el 2014 y en el 2017. Nosotros estamos pidiendo que esto se tome con seriedad. Ya hubo alguna advertencia de la diputada Camaño, también del diputado Juan Cabandié, pero a esto ahora toma forma, porque nos hemos comunicado con el comité que lleva adelante en el Parlamento Británico esta investigación y nos ha provisto de tres horas de interrogatorio de este señor Nix, en donde surge con absoluta claridad que desarrolló campañas en la Argentina. También ha abierto una investigación la Cámara Nacional Electoral, por la supuesta posibilidad de lesión a las campañas electorales desde la clandestinidad. Haciendo referencia a la discusión que hace un rato teníamos, nosotros le pedimos al oficialismo que acompañe, alguien podrá decir que tenemos que ir a hacer las denuncias a la justicia, preferimos no judicializar la política, no queremos poner en manos de jueces y de ficales la extorsión que a veces le hacen a la oposición y a veces le hacen al oficialismo. No queremos dejar en manos de jueces esta causa para que el día de mañana la usen en su propio provecho. La política tiene que dar una respuesta a estas cosas que ponen en peligro el régimen democrático y que además ponen en peligro derechos elementales de los ciudadanos a la privacidad, porque estoy seguro que estas campañas vienen acompañadas también de extorsiones que se hacen sobre empresarios o sobre ciudadanos que se expresan de distinta manera. Estamos pidiendo que sea el Congreso de la Nación Argentina el que investigue esto que está sucediendo y que está corroborado. Ha habido y probablemente siga habiendo en este momento manipulación de datos de redes sociales, acceso a redes sociales privadas y públicas. Es más, hace pocos días se denunció que hay una partida de 200 millones de pesos que financian trolls desde el Gobierno Nacional. Nosotros no sabemos, la verdad, si esto es cierto o no es cierto. No sabemos si formó parte del último apriete que hizo el Grupo Clarín para que le firmaran la función. Pero lo que sí sabemos es que es imprescindible que la política investigue en función de las garantías de los ciudadanos. Por eso estamos pidiendo el apartamiento del reglamento. Y pedimos encarecidamente que este tipo de circunstancias sean tratadas en las comisiones, que no sigan bloqueando la posibilidad de la transparencia de la democracia. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.